3 2 3 4 4 5 5 8 9 9 10 Oye, 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 positivo el comentario Pues quedamos 23 por acá Vamos a preguntarle al alba Nene Pancho Paquito, pa allá, ¿está lloviendo? Muchacho, acá está Está acá, está tan caro, muchacho Aquí está, que yo creo que voy a tener que buscar el arco Acá lleva tantito pegado Duro, duro, te digo que está jamajito También, me gusta probar, hace rato Oye, pues, te dejamos con acá a Cuba, perdón A ver qué pasa, Roger, Chaito Sí, ya yo se los di Ok, gracias Chaito 10-4, 10-4, que la de dos 10-4, la pólvora, sí, yo sé que estoy la pólvora ¿Dónde venga, pólvora? Aplicar, aplicar, ya está muerto Ya está muerto Fórmora aquí está ay, buena trempe también 7, 3 para ti todo tu cuerpo de parte de las pólvoras de Puerto Rico 7, 3 mi hermanito y oh, 30 Garrullo ¿cacando qué? la trepa la trepa la trepa la trepa la trepa huye que está que anda, espalda huy a pepa hola aquí estamos ahora si llegan el aire del calcio es el que se va a hacer ya llevo la pepa grande de puerto rico dicen que llevo la pepa no se voy copiado copiado pepa copiado pepa tu amigo de siempre la polvo de llabucúa rica mi abuela hola roberto atento roberto atento roberto donde esta la banda roja banda roja portable muy pobre donde esta el ruido de banda roja portable y de la banda roja roja y